Usted, alcalde, y este equipo de gobierno aporten a esos colectivos, no 10.000 euros, como está en el decreto que hay aquí, que sean 60.000 euros, con la idea de que 1.200 familias, digo, 1.200 familias, se beneficien de un cheque para alimentos en esta fecha, con lo que estaríamos cubriendo una necesidad importante y donde el ayuntamiento estaría dando ejemplos como primera institución pública que es quien tiene que dar la cara y es quien tiene que aportar más. A la margen de lo que hagan esos colectivos y esos niños y las madres y los padres de esa ayuda a muchas familias que no tienen. Por lo tanto, le estamos pidiendo, señor alcalde, que el ayuntamiento sea más generoso y que, como he dicho anteriormente, aporte 60.000 euros que está, es una cantidad que nosotros podemos asumir para que 1.200 familias en Sanlúcar tengan un cheque de 50 euros con una entidad, la que ustedes quieran, para que puedan comprar alimentos de primera necesidad para esta fecha que nos reciben. Y otro ruego, señor abuelo, alcalde, es el tema de algún... Bueno, no lo voy a preguntar porque Rafael ya ha hablado mucho. Hace varios meses, hace varios meses, el Treno aprobó varias propuestas del Partido Andalucista, por ejemplo, una propuesta del tema del camino de Sevilla, donde ya hace varias semanas se han depositado en sede para hacer una rotonda y los vecinos que lo han visto se preguntan por qué no hay rotonda del Partido, porque la rotonda del Partido ha desaparecido, ya no hay rotonda del Partido. Y ahí, por ejemplo, hace ese producto, otro accidente, me gustaría probarle a mi amigo Rafael a ver cuándo comienza la obra, porque es de urgencia para que no ocurra la producción, donde un chaval con 10 citadines se pegó un golpe y con consecuencia de que aquello es un cruce de cuatro vías de comunicación donde tenemos problemas.